¿Qué has opinado de la película? Estoy grabando, cariño. Ah, vale. Pues la película... Niña, dejad de ver eso, me chavales. La película está muy bien, muy bien. ¿Un resumen? Pues mira, que el chico que se encuentra con... Que le volaba una. Claro. Y como era un contito. Claro. Pues... El pobre era friki. Sí. ¿Te gustó su vocabulario? Sí, claro. Muy cordiales. ¿El final? ¿Qué hora? El final es muy bonito. Es que es muy bonito. Bueno. Os avisaremos de nuevo este nuevo amanecín, ¿vale? Yo... Ok.